Cerca de 50.000 panes bendecidos se repartieron en el barrio valenciano de Ruzafa... ...con motivo de la festividad de San Blas. Considerado tradicionalmente como abogado contra los males de garganta... ...la imagen del santo recibió la visita de cientos de fieles... ...que se acercaron durante todo el día a la parroquia de San Valero... ...donde se venera su reliquia. Además de una eucaristía en su honor, el templo acogió la tradicional pasá de chiquets... ...un acto en el que las madres acercan a sus hijos pequeños al altar... ...para ungirles la garganta con aceite bendecido... ...para que el santo les proteja contra las enfermedades de garganta. Los niños también acompañaron a la imagen durante la procesión... ...que recorrió las calles del barrio valenciano. La tradición atribuye a San Blas, médico y obispo torturado... ...y ejecutado durante el siglo IV... ...la curación de un niño al que se le clavó una espina de pescado en la garganta. La tradición atribuye a San Valero...